Mi madre, pues ya ha estudiado la carrera. Pues le voy a decir que la quiero porque es que mi madre es la mejor. Trabajo y estudio, o sea, mi manera de estudiar ha sido de madrugada. Pero bueno, ha sido muy bonito, muy bonito. Yo estoy muy contenta de haber estudiado aquí. La verdad que ha sido mucho sufrimiento hasta llegar hasta aquí, pero muy satisfecha y muy contenta. Ha sido un proceso largo en el tiempo, de mucho trabajo, que ha llegado a un final fructífero. Y ha ido progresando y al final ha sacado la carrera y me estamos muy orgullosos y contentos. Feliz, muy feliz, ¿no? Porque es un objetivo que se cumple, terminas un ciclo. Ha podido hacer las prácticas en un centro de Barcelona que ahora lo han cogido como profesor, o sea, que antes de acabar ya tenía hasta trabajo. Allá fue el primer día que nos conocimos. Parecía que nos conocemos toda la vida. De hecho, tenemos pensado que era todos los años para vernos. La experiencia es fantástica porque te ayuda y te prepara para trabajar. Muy emocionada, muy orgullosa y muy contenta de lo que ha logrado. Estamos contentos porque siempre nos ha hecho ilusión. Me emociona un poco y todo. Habéis conseguido abrir una puerta en vuestro futuro, gracias al esfuerzo y dedicación de Mostrad. Y queremos agradeceros la confianza depositada en la Universidad Isabel I. Gracias a vosotros evolucionamos cada día. Y nos habéis inspirado un desarrollo tecnológico y humano. Juntos hemos creado una gran comunidad online. Donde nuestro mayor objetivo siempre ha sido atender vuestras instituciones. Formamos parte de una plantilla que ha crecido día a día. Con el propósito de que seáis grandes profesionales. Gracias a vosotros, hoy soy mejor docente. Yo soy mejor investigador. Y por todo ello, todo el equipo docente, os queremos agradecer que hayáis formado parte de este proyecto. Y queremos deciros... ¡Enhorabuena, actualos! Hoy podéis decir con emoción y orgullo que empieza una nueva etapa en vuestro futuro. Y nosotros, que ha sido un placer compartir vuestro esfuerzo y crecer con ilusión a vuestro lado. Este final es solo el principio. Nunca os diremos adiós, sino hasta siempre. Porque cada vez que deseéis volver, os esperaremos con los brazos abiertos. Estáis entre los más de 16.000 alumnos de 42 países que han formado parte de la familia de la Universidad Isabel I hasta ahora. Los responsables de que nuestra tasa de abandono estén muy por debajo de la media del sistema universitario español. Y vuestra satisfacción con esta experiencia formativa y la calidad de la docencia son nuestra mayor recompensa. Ha llegado el momento de que recibáis el merecido reconocimiento al esfuerzo invertido en estos años. Este es vuestro día y queremos celebrarlo juntos. Sois el motivo de nuestro trabajo, nuestra razón de ser, nuestro valor más importante. Ahora, os toca poner en práctica todo lo aprendido durante este viaje. El mundo está en vuestras manos. Enhorabuena, egresados.